Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenemos un iPhone 14 Pro Max que como pueden ver aquí la nota solo muestra la pantalla de Recovery y dice un error 9 Tal vez lo que puede ser es un problema de memoria, así que lo que vamos a hacer ahorita ya teniendo el dispositivo pues separado, abierto Lo que vamos a hacer es primero probar, asegurarnos de que ese mero sea el problema Le vamos a instalar una pantalla aquí como pueden ver, queremos asegurarnos que todos los cables flexores estén bien conectados También lo que viene siendo el sensor de proximidad, conectamos el dispositivo al puerto de carga, tenemos Apologo y aquí como pueden ver tenemos el sistema en modo de Recovery Ahora lo siguiente que vamos a hacer al teléfono es una restauración, ahora algo importante para recordar es que antes de que empieces con esta restauración en este teléfono Te quieres asegurar de que la información, si es que el teléfono tiene información, si es que la información del cliente es valiosa, la quieren salvar y hacer backup a otra computadora Una vez que todo eso ya esté completado, ahora si ya lo pueden restaurar sin ninguna preocupación de que la información se va a perder Ahora si es que el cliente no quiere dar su información de iCloud o su código, pues nada más hay que informarle que lo tendríamos que restaurar para instalarle esta nueva memoria Para que el código no se vaya a alterar y el teléfono no se vaya a quebrar aún más o dañar más de lo que ya está dañado Así que solo déjenle saber al cliente, vamos a restaurarse este teléfono pero también vamos a salvar su información en otra área por si acaso una vez que todo ya esté resuelto Ok, una vez que ya haya ido por el proceso el teléfono de la restauración, lo siguiente que vamos a hacer es quitar esta pantalla Vamos a remover la batería y vamos a sacar lo que viene siendo esta tarjeta madre para revisar los componentes Específicamente vamos a revisar lo que viene siendo la memoria de esta tarjeta madre Como ya vieron en la nota, si es que la restauración no funciona, más que nada el problema va a ser esta memoria de aquí Cambiando al otro ángulo, aquí podemos ver la tarjeta madre mucho más cerca de este iPhone 14 Pro Max Lo vamos a poner bajo el microscopio, le vamos a añadir un poquito de flux y vamos a empezar a remover esta memoria Lo primero que queremos hacer es añadir flux muy cuidadosamente alrededor mientras aplicamos calor Con unas pinzas lo extraemos como acaban de ver ahí Y ahora lo que queda por hacer es limpiar esta área de aquí Lo más limpia que podemos dejarla para que se pueda conectar bien la otra memoria que vamos a instalar Solo hacemos ese proceso, nos aseguramos que quede muy bien limpio Añadimos flux y lo limpiamos utilizando unas pinzas y un poco de estaño sólido Justo aquí como están viendo Ahora cuando la tarjeta madre ya esté limpia lo siguiente que queremos hacer es asegurarla un poco más utilizando una brocha al igual que una toalla seca Esta de aquí como pueden ver es la nueva memoria que le vamos a instalar a este iPhone 14 Pro Max Es de la misma memoria 128 solo que es una nueva memoria que le vamos a instalar Lo que queremos hacer es asegurarnos de que todo esté bien limpio, que todos los pins estén bien limpios para que se puedan adquirir y conectar bien con la tarjeta madre Que vamos a instalar aquí en unos momentos una vez que esta tarjeta ya esté bien limpia Le ponemos un poco de estaño en líquido, le hacemos un reboot justo como están viendo aquí Y ahora sí esta memoria está lista para instalar a la tarjeta madre del iPhone 14 Pro Max La limpiamos nuevamente asegurándonos de que no haya ningún tipo de residuo que quede Y ahora lo que estamos haciendo aquí viendo el mapa es viendo la forma correcta de alinear esta tarjeta madre Porque si no la alineas bien pueda que haya un error o un problema Así que viendo el mapa del JCID solo asegúrense que todo esto quede bien alineado Una vez que está alineada ponemos un poquito de flux en las esquinas alrededor Y la aseguramos, la instalamos bien utilizando un poco de calor Y como pueden ver aquí el dispositivo ya está listo, la memoria está instalada Ahora lo que queda por hacer es ponerla dentro del dispositivo de este iPhone 14 Pro Max La vamos a poner justo como estaba, le ponemos la batería, conectamos la pantalla Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo nuevamente a la computadora Yendo dentro del 3U Tools una vez más vamos a hacer una restauración a este teléfono Como no tiene ningún tipo de información no estamos muy preocupados de la información del dispositivo De la información del cliente Así que solamente queremos seleccionar la actualización más reciente que Apple haya sacado Y la empezamos a instalar, ponemos que no salve ningunos datos de este dispositivo Y ahora solo esperamos a que esta actualización se instale Una vez que el dispositivo ya haya hecho su restauración Solamente esperamos a que la manzana se llene Y ya podremos revisar este teléfono y ver si el proceso fue exitoso Aquí como pueden ver ya brincamos un poco de tiempo Y aquí leyendo este mensaje nos dice que este iPhone se ha reportado como perdido o robado Así que si no es una cosa es otra verdad Ya esto no lo podemos arreglar Pero ya arreglamos el problema de Recovery Mode Esto de aquí como pueden ver se arregló quitándole lo que viene siendo la memoria Instalando una nueva Aquí como pueden ver esta es la memoria que instalamos Si es que este video te gustó Danos un like, suscríbete, deja un comentario Nos veremos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!